Finalizando la semana, ya que en Guadalajara se registra lo que es una temperatura máxima de 28, mínima de 11, podemos apreciar que hubo una ligera recuperación térmica, que es sumamente favorable en horario vespertino, donde el cielo estará completamente despejado. En Lagos de Moreno, una temperatura máxima de 26, mínima de 10, tenemos aún la presencia de humedad del Pacífico, y aparte las afectaciones por la presencia de dos frontales, el número 31 y el número 32, trayendo probabilidades de lluvias dispersas. En Chapala, una temperatura máxima de 27, mínima de 12, las probabilidades de precipitaciones aumentan hasta un 40% de que estas se presenten a partir de la tarde-noche. En Ciudad Guzmán, temperatura mínima de 11 y máxima de 25, tardes soleadas, agradables, despejadas y con un ambiente caluroso. Puerto Vallarta, temperatura máxima de 28, mínima de 18, también el ambiente es caluroso, el cielo completamente despejado, pero las afectaciones por las probabilidades de precipitaciones persistirán a lo largo de este día. Hasta aquí la información climatológica, yo soy Ivana Manzano, que disfrutes tu jueves.